hola muy buenas este es mi primer vídeo de minecraft para el ipad o cualquier celular como veis esto lo enseñaré el otro día este tutorial como veis en el título es como duplicar en minecraft en este tipo de minecraft tienes que tener el inventario todo el inventario vacío sólo puede haber dos de un objeto en el primer cuadro en el primer cuadrito que es en este caso es este vale cuando lo tengas vienes aquí o hacia el suelo y en el segundo en el segundo cuadrado apretas pulsado todo el rato así como veis me sale la sombrita y se va duplicando cada vez más mientras que se va haciendo os quería comentar una cosa que este vídeo no voy a colocar música de fondo o al final porque quiero que los suscriptores o los que estén viendo el vídeo comenten y pongan una canción yo la buscaré y le intentaré poner pondré el primero que ponga suscríbanse y daré like chao lo ver tipo un poco mediano akk un poco من me